Dicen que Canal 5 corta las películas para pasar el himno nacional a medianoche los domingos vamos a ver si es verdad y efectivamente se cortó la película chiquito pero peligroso justo a la medianoche y bien vamos a adelantar el himno a ver qué tanto le cortaron a dicho filme. Ya está por terminar el himno nacional es 21 de abril a la medianoche y ya reinició la película vamos a esperar a que salga el logo del Canal 5 y ahí está vamos a pausarle porque no quiero que me bajen el vídeo por derechos de autor pero ya vimos que esto es lo que sucede.